Saludos y bienvenidos a un nuevo video de Equipo Mistrales, aquí pues ya despidiéndonos desde San Rafael Centro con el desfile del comercio, espero que les guste el video, se quede hasta el final y nos regales su bonito y poderoso lan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.